Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Santala, respondiendo a nuestras vecinas y nuestros vecinos a sus planteamientos, consultas, que hacen a través del correo de Micondominio.com, info arroba Micondominio.com. Vamos ahora con más consultas de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, más inquietudes, problemas, cómo resolvernos. Se nos visitaron para realizar un censo para el Estado Comunal. No tenemos ni queremos Consejo Comunal. ¿Qué debemos hacer? Ciertamente, aquí está nuevamente Elía, Ami Salazar desde el Estado de Monagas, Organización Colinas del Norte. ¿Qué le respondes, Elía? La misma vecina de la pregunta anterior desde el Estado de Monagas, Ami Salazar, nos dice que se presentaron en su comunidad unos articuladores que vinieron a hacer una encuesta para la instauración del Estado Comunal y la creación de un Consejo Comunal. Y ella dice que ellos tienen su asociación civil y que ellos no desean fundar un Consejo Comunal. Ami, cada comunidad tiene el derecho de decidir cuál es la forma organizativa que va a asumir para representarse ante terceros, ante el municipio, ante las otras comunidades e internamente para administrarse, para cuidar la cosa común en la comunidad. Ustedes tienen el derecho. Si quieren tener asociación civil, si quieren tener consejo comunal, sigan el camino organizativo que a ustedes les parezca. No podría venir una fuerza externa, una organización política, unos funcionarios a lo mejor de un ente gubernamental o del municipio a imponerles a ustedes una forma de organización. La soberanía reside en el electorado de la comunidad, en los vecinos, en los copropietarios, en los residentes de esa urbanización. Si hay alguna novedad, seguimos estando a tus órdenes, Ami, para poderte orientar en esta materia. RAFAT, Protección y Seguridad de Alto Nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC Instrumental, Ambientes Saludables, Consorcio Penofra, Fabricación de Transformadores Eléctricos, Vital Clean, Higienización y Limpieza Profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento. Presentan, Micondominio.com en El Solidario.